Queridos amigos, saludos para todos ustedes. Hoy quiero hablarles de un tema el cual yo recibo muchísimas preguntas, muchísimas peticiones de oración. Y es un tema que es como el menú del día, ¿verdad? ¿Cómo controlar los hijos rebeldes? Y esto es una situación que los hijos entran en una etapa de la vida en el cual, por naturaleza, se vuelven un poco rebeldes. Hay un cambio hormonal en ellos, diferentes situaciones que ellos confrontan, la presión que tienen de los amigos. O sea, es mucha presión lo que tienen nuestros jóvenes. Y llega una etapa en que se pueden poner un poco rebeldes. A veces hay algunos que se ponen más rebeldes y otros, debido a las malas compañías, pues también se envuelven en vicio, fuma marihuana, alcohol. O sea, es una etapa en la cual todo padre, toda madre tiene que buscar mucha guía y dirección de Dios, mucha ayuda de Dios, pero escúchame, lo vas a poder lograr, porque todos hemos pasado por eso. Yo personalmente lo pasé con mi hijo, tuve una etapa cuando él tenía 14 años, en el cual él fue muy rebelde. Anduvo con las amistades incorrectas, amigos que lo sacaban, que lo desviaban, y él pues se dejó llevar. Y fue un tiempo muy difícil para nosotros, en el cual él fumó marihuana, cogió alcohol. O sea, fue un tiempo duro. Mi hijo estuvo rebelde. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo primero, mi esposo y yo de acuerdo. Estábamos de acuerdo. Siempre orábamos por nuestro hijo. Sabíamos que el Señor nos había dado nuestro hijo y no era para verlo de la forma que lo estábamos viendo. Así que nosotros entendimos que Dios tenía un plan con la vida de mi hijo y que el enemigo no iba a triunfar sobre los planes que Dios ya había designado para él. La Biblia dice, el fruto de mi vientre es bendecido. Y yo bendecía la vida de mi hijo cada día. Y yo quiero leerte a ti lo que dice el libro de Jeremías acerca de los planes que Dios tiene para la vida de tu hijo. Dice, Jeremías 29.11, porque los planes que Dios tiene para tus hijos son planes maravillosos, planes de bien y no de mal, y de darles un futuro lindo y lleno de esperanza. Así que si en este momento los planes estos de maravilla, planes de bien, planes de darle un futuro lindo, esto no está tomando lugar en la vida de tu hijo, no te desesperes y no declares las cosas que tú no quieres que ocurran, sino comienza a declarar cómo tú quieres ver a tu hijo. Lo quieres ver transformado, lo quieres ver bendecido, lo quieres ver estudiando un muchacho lleno de la presencia de Dios, del favor y de la gracia de Dios. Comienza a declarar y establecer eso sobre la vida de tu hijo, porque Dios tiene planes maravillosos para tu hijo. Así que yo me uno a ti en oración, en este momento declarando que todos los planes que Dios tiene para la vida de tu hijo se van a cumplir.